¡Hey! Muy buenas a todos jugones, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos en P2 2018 y bueno, os traigo una información especial sobre la nueva actualización, ¿vale? Que ha salido en el día de ayer, día 15. Hoy día 16 tenemos una campaña especial que empieza hoy, ¿vale? Una campaña especial de conexión similar a la que tuvimos en navidades, ¿vale? Y en año nuevo, la campaña de conexión de año nuevo que ha sido el mes pasado al principio, ¿vale? Este mes tenemos una campaña muy especial y excelente de conexión que nos van a dar un regalo diario solamente por conectarnos durante ese día a nuestro PES, ¿vale? Entonces creo que es una oportunidad, como bien dice la información, fantástica y conseguir recompensas muy buenas, ¿vale? En este caso son recompensas bastante suculentas y bueno, voy a empezar a comentaros un poquito, ¿vale? En principio tenemos hoy día 16, el representante especial de leyendas de Borussia, de Dormon, ¿vale? De hasta nivel 50, nos van a dar uno. Vale, como veis en principio, representante especial, de las leyendas de Borussia Dortmund, nos van a dar sí o sí una de las 5 leyendas del Borussia de Dormon. En este caso, Riel Le, Reiken, Thor, Heinrich y Dickel. Perdóname por la pronunciación, pero no es la más apropiada, pero bueno, nos van a dar uno de los 5, ¿vale? Como veis, uno bola oro, los demás son en bola plata, ¿vale? Pero bueno, son bastante... con una media bastante buena, como veis unas estadísticas bastante buenas. Vale, ahí como vemos, sus estadísticas. Y la verdad que son jugadorazos, con lo cual merece la pena conseguir estos representantes especiales. Ok, el día 17, en este caso, tendremos 3 entrenamientos tácticos. El día 18, un ticket de renovación de contrato. El día 19, un ojeador de 4 estrellas. Vale, los ojeadores de 4 estrellas van a ser el día 19 y el día 23, ¿vale? Y que uno va a ser un medio centro defensivo, ¿vale? La posición medio centro defensivo en ojeadores de 4 estrellas. Y el siguiente, que va a ser el día 23, va a ser probablemente salto o al revés. El día 19 sea salto y el día 23 medio centro defensivo. Uno de los dos nos lo van a dar. Cada día nos van a dar uno, ¿vale? Solamente uno. Y va a ser el 19, o bien medio centro defensivo o salto. Y el 23, pues si nos han dado el 19 uno de los dos, pues el que no nos han dado el 19, lógicamente. Así que esos dos ojeadores de 4 estrellas van a venir uno el 19 y otro el 23, que sea un medio centro defensivo y salto, ¿vale? Día 20, entrenamiento táctico por 3 otra vez. Día 21, tenemos otra vez otro Legend Borussia Dortmund con el representante especial. El día 22, el ticket de contrato nuevo, de renovación de contrato otra vez. Y el día 23, como os he dicho, el ojeador de 4 estrellas, que va a ser o MCD o salto, ¿vale? Día 24, entrenamiento táctico por 3. Día 25, otro ticket de renovación de contrato otra vez, ¿vale? Y el día 26, este día es una recompensa bastante suculenta, porque se viene el ojeador de 5 estrellas. En este caso va a ser Inglaterra, ¿vale? Nos van a dar el ojeador de 5 estrellas de Inglaterra. Así que va a estar genial para poder conseguir jugadores bola negra que sean de nacionalidad inglesa, ¿vale? Así que, bueno, el día 27 tendremos otro entrenamiento táctico por 3. El día 28 tendremos otro ticket de renovación por 1. Y ahí acabaría la campaña, ¿vale? La campaña va a durar desde el día 16 hasta el día 28. Así que, bueno, estaros muy pendientes durante estos días de recordaros de conectaros en vuestra cuenta de PES para que os vayan dando las recompensas diarias. No lo dejéis escapar, ¿vale? Porque ya os digo, desde el día 16 hasta el día 28 vais a tener estas recompensas diarias que os he citado anteriormente y que son muy suculentas y muy jugosas. Así que os recomiendo que no dejéis escapar la posibilidad de tenerlas. Así que, bueno, solamente quería haceros este vídeo para recordaros esta campaña especial, ¿vale? Que no lo había visto en el momento que hice el vídeo de ayer de las noticias semanales. Y, bueno, como me he enterado un poquito después, pues os quería compartir esa noticia con vosotros para que la disfrutéis. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, darle like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Suscribiros porque me ayudan muchísimo. Os doy muchísimas las gracias. Os doy muchísimo la tabarra también con esto. Pero, por favor, os agradezco mucho que os suscribáis. Me apoya y me ayuda a poder seguir subiendo este tipo de contenidos. Os doy las gracias por estar suscritos. Como siempre os digo, gracias por verme, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.